Porque miles de fanáticos lo piden ¡Retorna! ¡Sí! ¡Retorna! ¡El rey de todos los barrios! César Córdoba ¡Y los claveles de la cumbia! ¡Sí! ¡Los claveles de la cumbia! ¡Con todos sus colazos musicales! ¡Gales! ¡Tú a ellos! ¡Me vuelvo a enamorar para su luz de luna internacional! ¡Cuánto daría conmigo! ¡Domingo 10! ¡10 de diciembre! ¡En el rinconcito guanuqueño! ¡Los claveles de la cumbia! ¡Con todos sus orsenos de éxito! ¡Sin corazón! ¡Los claveles de la cumbia! ¡Con más de 10 horas de baile! ¡Tú fuese la culpable gracia! ¡Domingo 10! ¡10 de diciembre! ¡En vivo César Córdoba y los claveles de la cumbia! ¡En el rinconcito guanuqueño! ¡Desde las 7 de la noche! ¡Imposible que te enviadas!